Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a mi canal chicos, hoy es día lunes, iniciamos la semanita con todo y tenemos de regreso a uno de nuestros grandes proveedores, de hecho esto es Damas Plaza, esto que ves aquí es Rodríguez Puebla, vean esto es Rodríguez Puebla, esta que va sale derechito a lo que es Jesús María, llegando a lo que es San Pablo, en el caso de llegar a lo que es Miguel Alemán o República de Venezuela, donde pasa el metro, justo en la esquina vas a encontrar Teatro del Pueblo, vas a hacer Rodríguez Puebla, esta te va a sacar a lo que es José Joaquín Herrera, de hecho la siguiente es calle Colombia de este lado, y calle de Cumberri por acá, y la siguiente es José Joaquín Herrera de este lado, y Bolivia de este lado, la verdad es que tenemos una estación de metrobús muy muy cercana, y de este lado pues vas a encontrar San Ildefonso, San Ildefonso te va a sacar a una cuadra de lo que es República de Argentina, donde está el metro Zócalo, nosotros vamos con Quiritos, y yo sé que una vez escuchando ese nombre sabes de qué proveedor estamos hablando Damas Plaza tiene dos entradas chicos, esta que es por Jesús María o Rodríguez Puebla, y la otra que si no mal recuerdo es Leona Vicario, de hecho tiene creo que tres entradas, pero ahorita no lo van a aclarar bien, y vamos a ver cuál es la otra entrada de ese lado, vamos a ver y bueno pues ellos son Quiritos, ahora sí chicos, empecemos. Ok, hola muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Liliana. Lini, más o menos los ubiqué, no, más o menos los ubiqué, pero tú por favor reiterales ¿dónde es que estamos? Nos encontramos en Plaza Damas, local 11, entre calle Rodríguez Puebla y... Sí, 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 esta es donde vengo entrando yo, es Rodríguez Puebla y Leona Vicario. Leona Vicario, entonces esta de acá es San Antonio Tomatlan, perdón, y de hecho tenemos entrada por San Antonio Tomatlan, por Leona Vicario y por Rodríguez Puebla, ¿correcto? Igual tenemos otra sucursal en Plaza Torres de Plata, igual entre Rodríguez Puebla y Leona Vicario, solo que del otro lado. De hecho chicos, si se echan un clavado de videos anteriores van a encontrar ambas sucursales. Tenemos números telefónicos que es donde nos vamos a contactar directamente con ustedes, aquí podemos levantar pedido. Sí, sí, sí. Solicitar catálogo. Ahí todo, la mayoría de cosas las manejamos por WhatsApp, pero igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es en Facebook y en Instagram, como Quinitos. Como Quinitos. ¿Hay algún mínimo de compra para envío? No, bueno, manejamos desde una pieza, aunque sí se recomienda que sea desde más piezas, pues más que nada para que les convenga el envío. Porque ustedes costean el gasto del envío, chicos, entonces esto sí es para mayoristas. Ojo, hasta donde yo me quedé, Quinitos tiene precio especial, bueno, tiene precio pieza, precios corridas y precios especiales para mayoristas, ¿correcto? Los precios especiales para mayoristas son directamente con proveedor. Nosotros nada más vamos a enfocar un poquito los modelos y uno que otro precio, chicos. Los horarios, ¿cuáles son? En Plaza Damas abrimos de 9 y media a 6 de la tarde y en Plaza Torres abrimos de las 10 de la mañana a las 5 y media. En esa plaza siempre se abre un poquito más tarde, no sé por qué razón. ¿De lunes a...? De lunes a sábado, el mismo horario. El mismo horario. ¿Y para atención a clientes, digamos que se manejaría el mismo horario? El mismo horario. ¿Es este local, Unza? Ok, este... ¿Las formas de pago en tienda? Manejamos efectivo, transferencia y tarjeta. Ya sea... O igual a veces también por los valios. Ok. Pero la mayoría es en efectivo. Efectivo, sí, chicos. Todas las demás situaciones, ya sea transferencia, tarjeta, vénganse siempre prevenidos con tiempo. A veces las bancas tienden a rebotar, fallan cuando más las necesitamos. Entonces, siempre se recomienda más el efectivo. Si es que vas a hacer transferencia porque te da miedo traer efectivo al centro, bueno, vente con tiempo porque proveedor no te va a soltar mercancía hasta que sus depósitos no estén corroborados. Entonces, obviamente, cheques al portador y todo eso, pues rebotan de volada. ¿Empezamos? Claro. Vamos a dar un pequeño recorrido nada más de lo que tienes aquí porque, ojo, se nos viene temporada fuerte. Ya estamos en la mejor temporada del año para que puedas iniciar negocio y vamos a entrar a todo lo de invierno. De entrada sabemos que, Quinitos, ¿qué es lo que maneja? Manejamos, bueno, nuestro top cada año son los chalecos de peluche. Estas bellezas. Estas bellezas. Están súper bonitos, los tenemos a un buen precio y buenos tamaños. Normalmente nos llegaba a tallas 4 a 12, pero siempre querían llevarse una talla más para que les dure todo el año. La verdad es que es excelente calidad en donde esta tela dura demasiado. Ahorita nos llegaron la mayoría de los modelos de talla 6 a talla 14. ¿Cuál es el precio? Para las vías más grandes. Aquí, precio pieza lo tenemos en 370. Mayoreo baja 20 pesos por pieza a partir de 3. Eso es de cualquier modelo. De cualquier modelo. Ya sea un conjunto, el chaleco, la chamarra, lo que sea, baja 20 pesos. Digamos que el mayoreo es a partir de 3, de lo que tú quieras de la tienda. 3 piezas ya para que vengan los hermanitos y cada quien se lleve un conjunto y les salga más barato. Sí. Manejamos también el precio por corrida. El precio por corrida le sale en 290 el chaleco. O por paquete baja otros 10 pesos el precio de corrida. La corrida es el mismo modelo en todas sus tallas. Ok. Y el paquete es dependiendo del modelo. Usualmente los modelos vienen en 3 colores, entonces serían 3 corridas el paquete. Ah, el modelo. Y manejamos la chamarra. Miren, podemos ver los modelos de chalecos. Ese es de Kitty, ¿no? Ajá. Ese es chamarra. Ah, es chamarra. ¿Estos sí son chalecos? Sí. Sí, son chalecos. Y bueno, hay que ver la diferencia entre chaleco y chamarra. Ay, vean, Kurumi. Manejamos Kurumi, Stitch, Hello Kitty. Y bueno, si se dan cuenta, ahí bueno, le ponemos una botita para aquí. Sí, sí, para que no pierda forma. Ajá. La chamarra viene aborregada por dentro. Ajá. Y el chaleco viene... Y el chaleco viene forrado. Ajá. Y el chaleco viene así. Pero igual... Oye, esas, ¿qué crees? Estas las usa Leo y Suri y las recomiendo demasiado. Mejor se heredan porque ni se acaban esas cositas. Manejamos los personajes que son los que más están ahorita a la moda. Que es por decir, Kurumi, Stitch, Kitty. Kurumi ahorita es el top en todo. Pantalones, chamarras. Casi no metemos personajes, pero... Kurumi sí o sí. Kurumi es el top. Y bueno, en chalecos manejamos lo que son los conejitos. El puerquito. El puerquito. El puerquito. El puerquito también. Es nuevo modelo, ¿verdad? Es modelo de temporada. Tenemos a Hobbs y la conejita de Zootopia. Está igual súper bonita. O igual nos podemos guiar. A lo mejor no les llama la atención este. Los chalecos. Manejamos los conjuntos para las nenas pequeñas. Pans de velos. Estas son una belleza. Este es con falda. No, es vestido. Justo es vestido. Esta belleza, ¿en cuánto la tienes? Aquí empieza. ¡Qué delicioso! Viene de la talla 4 a la 12. Entonces este es un poquito más caro. Este empieza, lo tenemos aquí en tienda en 690. Pero les repito, manejamos precio por corrida y es más barato si quieren empezar su negocio. Vean, tiene tres piezas. Esta es ropa de boutique, ¿no? La utilizan mucho en boutique. Vean. La mayoría de nuestras frenas vienen de la talla 2 a 6. Y en tallas grandes vienen 4 a 12, 6 a 14, 8 a 16. Bueno, para los mayoritos, para que no sean tantas piezas a la hora de comprar. Por eso se maneja de cinco piezas a la corrida. De corridas. Ya en casos muy extremos son seis piezas o en este caso ocho, como los pantalones. Pueces especiales por corridas. Yo estoy viendo todas las bellezas que tienes. Esta sí va con tutú, ¿no? Sí, va con tutú. Y esta belleza, ¿en cuánto la tienes? Ese aquí en tienda lo tenemos en 4.50. Es un vestido, ¿no? Y la tienda de la parte de arriba es súper calientita porque, pues, como son tallas pequeñas, a lo mejor las mismas para tenerlas destapadas un ratito. Chequenla. Súper gruesa. Vean. Súper, súper gruesa. ¡No! ¡Qué belleza! Es un top. Es un top. Y vienen dos colores, que es dorado y es palo de rosa. Sí, sí. Igual manejamos. Es estilo chanel. Sí, así es. Manejamos toda su importación. Todo en absoluto. Desde los pants, los vestidos. Esto también es una belleza de vestido. Las telas. Sí. El brillito que avienta este está increíble. Este también es una belleza. Ese lleva una bolsita. Es esta, ¿no? Ajá. Este está muy... Este también. Este me gusta porque está grueso. Sí. No es delgado. Me gusta para que las niñas anden libres y sin su... Su atensito, que a lo mejor les estorba un poquito. El vestido se hace de otro tipo de tela para que sea más... Sea más. Este me gusta para negrar y este me gusta para Halloween Merlina. Ajá. ¿No? Sí. Ahorita se lo añadió mucho. Me encanta este. Es para... De brujita. Pero igual con unos zapatitos. Este hermoso. ¿Unas botas negras? Sí. No, son increíbles. Vean los conjuntos de velour. De hecho, nosotros conocimos este material aquí en Quinitos. Para los que son nuevos, nosotros tenemos el gusto de conocer a Quinitos hace ya cinco años, si no mal recuerdo. Ajá. Entonces, siempre nos ha... Siempre nos ha como deleitado con todos los modelos que ellos manejan. Vean estas bellezas. Esto nada más es un tentempié, ¿verdad? Esto nada más es para que te des una idea de todo lo que ellos manejan. Manejamos lo que es la mezclilla. La mezclilla sí es nacional. ¿La mezclilla? Pero si gustan venir a conocerla, es calidad premium. Esta mezclilla no se hace vieja, no se aguanga, no se deslava. Manejamos dos tipos de marcas. Bueno, de hecho, estamos metiendo otra marca. Ajá. Es marca premium. ¿Nina, puedes pasar? ¿Cuál? La nueva. Ah, el nuevo pantalón. El nuevo pantalón. ¿Cada cuándo les llega mercancía a ustedes? Nos llega mercancía casi cada semana. A veces tarda un poquito más, pero... Es que todo es importación, ¿no? La gran mayoría. Manejamos lo que es el skinny, que es pegadito, varios modelitos y vean los detalles. Mariana siempre ha tenido un muy buen gusto. Sí, sí, sí. Vean. Y estos pantalones, no, vienen increíbles. Yo de este me quedé una talla. Pero es que tú estás salgadita. ¿Cuál es esta? ¿A qué talla da este? La 16 es la más grande, pero por decir yo, soy talla 5-7. Y a mí me quedó. Este, entonces sí, yo los recomiendo para la mamá flaquita que se quiere venir. Este de igual que la nena. Ajá. Yo los recomiendo muchísimo. Igual manejamos lo que es el mom. Este es peto, pero también manejamos pantalón. Igual el peto es de la misma calidad. Sí. Y está increíble. No, y si hasta aquí les ha gustado, ahorita que vean las chamarras se van a enloquecer. Vamos a dar un paneo general y al final nos vamos a ir con toda la chamarra. Porque este es de los pocos proveedores que no solo te va a manejar de niña, sino que también toda la novedad en niño. Aquí sí vas a poder encontrar de todo un poco, vean. Por lo menos lo más buscado, ¿no? Vean esta. Estas están increíbles. Pasamos a los de niños para que vayan viendo más bien los modelos. Igual manejamos... Esta está fantástica. ¿Ese en cuánto la tienes? Esa nos... Esa aquí en tienda la tenemos en 4.70. Por pieza. Ya por mayoreo y por corrida es otro precio. Sí, eso ya lo vamos a dejar con ellos. Pero hay que checar los detalles. Ajá, la luz. Se aprende. Y esta cosa sí se ve. Está... Ajá. Está súper padre. Tiene para respirar. O sea, muy bonita. Esto está increíble, ¿eh? Sí. Tiene... Tiene... Tiene poco con estas chamarras y se están viendo demasiado. ¿Cuándo empezaron a entrar las chamarras? Entraron la semana pasada. Vean esta. El bordado de esta. Igual... Esta es una beisbolera. Sí. Pero con bordado. Manejamos tallas más grandes porque los niños siempre son más altos, más anchos y así. Entonces manejamos la mayoría de los modelos a talla 16. Igual ropa súper bonita, los pants. La mayoría de dinosaurios porque a los niños les encantan los dinosaurios. Ajá. Entonces tenemos conjuntos con chaleco que vienen así, el chaleco de dinosaurios. Pero chequen, son tres piezas la mayoría de modelos. Sí. Y están súper bonitos. Todo esto, la sudadera, el pants, tipo cargo. Y el detalle que trae todo, ¿no? Ajá. Mira. Todo trae detalle. Tenemos esto. Ya para los más grandecitos de la casa, que a lo mejor ya no les gustan los dinosaurios, que ya son más como otro estilo, tenemos la tipo beisbolera. Esta es así. Sí, también está muy bonita. Sí, también está muy bonita. Sí, súper bonita. Y está súper calientita. O lo de licra. Esta licra es nueva. Este modelo nos acababa de llegar recién y se está vendiendo demasiado. Sí, es ligero. Porque a lo mejor hay niños que no les llaman la atención como que lo aborregado y así. Y esto es súper ligero, pero también calientito. Entonces también pega mucho. Este está muy bonito. O lo de vinitiela, esta cabardina. No, hombre. Este está increíble. Ay, y vean, viene borreadito por dentro. Ajá. ¿Este en cuánto lo tiene? Este aquí lo tenemos en 700, pero es conjunto. Pantalón, playera de manga larga y la cabardina. El pantalón es así. Y el pantalón trae ajustador. Ajá, eso es de acá. Eso no me importa. Ajá. El color de la cabardina. Manejamos beige, negro y verde. Este verde, este, olivo está muy bonito. Este me llamó mucho la atención. Y este de aquí. Lo grueso que está, ahí está. Sí, está padrísima. Y los detalles que tiene en la manga, los linditos. El bordado que trae. Ajá. Igual viene con pantalón de vestida. Sí, viene con pantalón. Está tan bien, ¿no? Sí, muy bonito para la ocasión. Vean. Los juegos. Los conjuntos doble pista, los chalecos. Aquel que es camisa o chamarra. Es el mismo modelo que el de abajo, el de caballina que acabamos de mostrar. Solo que para peque. Pero es para tallas pequeñas. Viene de la dos. Este sí está súper, está súper bonito también. Sí. Y este pues tiene el detalle del dinosaurio. Ve. Ajá. Es la misma, entonces, sí. Ajá. Son para a las mamás que les gusta vestirlos igual. Ajá. Igual viene con el pantalón. Y este pantalón, como es bebé, tiene resorte. Tiene resorte y el bordado. Los detalles, chicos. Los detalles cuentan mucho. Esa. Y esta otra que tienes aquí, ¿me la puedes enseñar? Claro. Es aborregada. Color como gris jaspe, ¿no? Ay, esa está padrísima. Esa, esa, como para ir al ranchito de vacaciones. Ay, bien padre. Y no se moja porque como es vinipiel, pues tapa del agua. Últimamente que están las lluvias. Esta está increíble, ¿eh? Esta me gustó mucho. Igual viene su conjunto con pantalón. Pantalón y playera. Ahí ya no puedo. Payeritas así. Ahorita en temporada de frío, la mayoría de playeras vienen en manga larga. Para por si el niño de repente sea harta de traer la chamarrita, se la quite y no pase tanto frío. ¿Qué creen que yo sí he tenido la oportunidad de usar con la guardería la ropa de quinitos? Y créanme que dura, pero en serio dura bastante. Nos vamos también con los blazer. Las veiboleras de Dino están increíbles. ¿Esas vienen en conjunto también? Sí, este modelo, el bellecito con el dinosaurio azul, igual viene con pantalón de mezquilla, playera y pues la chamarra. Y manejamos también de repente piezas solas. La verdad, la mayoría de los clientes siempre prefieren conjunto, pues por fin es más. Conviene más por el precio. Y se vende mejor. ¿Podemos entrar? Claro, adelante. Vamos a entrar de este lado. Estas son las chamarras que ya vimos allá. Pero aquella, esa de, es como pana, esa de osito. Es este tela. Esa está muy bonita. Para el agua. Se me va el tipo de... ¿Impermeable? Impermeable, exactamente. Y estos tienen un detallito, siempre tienen la mantallita en el episodio. ¡Mira! ¿Este en cuánto está? Aquí en tienda las tenemos en 4.70. Manejamos, les repito, mayoreo a partir de tres piezas. O por corrida, este, tienen otro precio. Esta está bien bonita. Ya para la corrida, si gustan venir y... Ya es hablar contigo. Ajá. Por WhatsApp, sin problema. Hacemos envíos y manejamos. Somos distribuidores directos. Le he dicho, bueno, en algunos modelos somos, este... Únicos. Fabricantes. Entonces, les recomiendo mucho. Por ejemplo, las chamarras que manejas. De esa y esta, ¿cuál es el rango de edades? ¿Hasta qué llega? Manejamos, por decirlas, de allí arribita. Ajá, estas que son un elefantito, ¿no? Estas vienen talla 2 a 6. Ajá. Y la verdad es que conviene si quieren iniciar su negocio porque vienen 4 piezas por corrida. La corrida viene, por decir, esas, que son tallas pequeñas, viene la talla 2-3. Ajá. La 3-4, 4-5 y la 5-6. O sea, no es como que vienen 1, 2, 3, 4, 5. Porque, pues, a lo mejor para negocio siempre como que buscan el mismo, las tallas y cosas así. Entonces, es más accesible. Y es un precio súper barato porque somos fabricantes directos. Y es importación, no es nacional, es importación. Ajá. Esta también es impermeable, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ya la bajan para que la chequen. Y viene en varios colores, que es el beige. Y es negro. Vean qué bonita está. Sus detalles en mini piel. Me gusta que vienen, pero en serio, bien. Sí, sí. Y se ven muy grandes. Y tocas esto. Se ven muy aborregadas, pero realmente no están nada pesadas. Están súper ligeritas para que no estorben o no pesen. No molesten a la hora de llegar a su cuerpo. Esta negra está increíble. Pues, gracias. Y en el caso de esta, igual vienen tallas grandes. Es diferente material. Igual es impermeable. Nada. Y igual viene aborregada por dentro y vienen tallas grandes. Vienen dos colores, que es negro con verde y verde con negro. Pero muy bonita combinación. Me gusta mucho de acá. Sí. Está bien en tono más oscuro. Ajá. Se ve súper bonita. Digamos que hoy es día lunes. Hoy estamos subiendo este video a plataforma. ¿Cuándo te llega mercancía nueva? Yo creo que ya para el miércoles ya tengo mercancía nueva de nuevo. Pues sí, varias tallas nos llegan, varios modelos. Y ahorita, les repito, el top son las chamarras. ¿Qué es lo que damos en el negocio? Sí, por temporada, ¿no? Este es un juego completo. Ajá, las tres piezas. De hecho, si se alcanza a ver en el maniquí, la fanda es de vinipiel y tiene shortcito abajo. Ajá. Ah, vea. Para que la lengua esté más libre. El chaleco está súper bonito. Y la blusa, como es chaleco, la blusa viene muy gruesa. Y manga larga. Para que no pase frío. Estas bellezas, ¿en cuánto las tienes? Esas las tenemos aquí en tienda en 600. ¿Y tallas? Esas vienen de la 8 a la 16. Manejamos lo que es la gabardina o la de vinipiel que viene aborregada por dentro. Tiene su detallito por enado, caso de que se le caiga su botoncito, su repuesto. El abrigo. Igual súper bonito y muy combinable. Este abrigo está increíble. El abrigo, ¿en cuánto lo tienes? En 650. Esta es una belleza. Igual les voy a mostrar. Me gusta, ¿eh? Este está increíble. ¡Ah, no! ¡Qué bonito! Ya lo habíamos sacado nosotros en un TikTok. Ajá. Es vestidito negro. Es un vestido. Ajá. El vestido viene así. Y el abrigo. Bueno, les muestro primero el abrigo. ¿Es doble vista? No. Pero viene... Pero viene... Que está estela así como de duraznito, ¿no? Ajá, piel de durazno. Muy bonito. Su detalle que trae aquí en el cuello. Su cinturoncito como para ajustarlo. Muy bonito. Ay, el vestido también. Y el vestido también. Tiene detalle en la parte de al lado. Para que le dé figura a la nena. Y es grueso. Y es grueso. Ajá. Este modelo nos llegó en dos colores, que es el rosa y el negro con beige. El rosa igual se ve súper bonito. Y vienen tallas grandes para las niñas que ya se quieren vestir como la mamá. Este, ¿en qué tallas vienes, me dijiste? Viene de la talla 8 a la 16. Pero viene súper amplio. Qué bonita está esta cosa, ¿eh? Sí, demasiado bonita. Y de ahí... Está muy bella. Nos podemos seguir ahora así con las chamarras, que es lo esperado ahorita en esta temporada. Que es por lo que venimos, chicos. Por lo que venimos y ya nos deleitamos con un buen de cosas. También el abrigo viene de la talla hasta la 16. Ajá. Sí, sí, sí. Este viene hasta la 14, pero es poquitos centímetros para que la niña a la 16. Y este sí llega hasta la 16. Y de hecho nos van a llegar más modelos. ¿Y colores? Sí, colores. Ajá. Sí, miren. Nos seguimos con las chamarras. Miren esas. El top para las niñas. Les repito, kuromi. No, kuromi se vende demasiado. Las tallas en kuromi. No, esta es una cosa increíble. Voy a bajar para que la chequen y vean los detalles. La mayoría de las chamarras vienen con un detallito, como una bolsita. ¿Este es de luz o es solo silicón? No, es de luz. Esta ya es de nuestra marca. Somos distribuidores directos y fabricantes. Entonces, si quieren para negocio o para uso propio, no. Yo se los recomiendo demasiado. Es excelente calidad. Voy a checar los detalles por dentro. Igual, aborregadita por dentro. Y no pesa. Realmente no. No pesa. ¿Y cuánto tienes esta? Igual, 470 por pieza. Y mayoreo 450. Igual podemos hacer este, mejoras. Sí, ya dependiendo de la cantidad que tú compres. Recuerda. Esta viene en dos tonos. En rosa y en lila. Igual, la prende es el mismo modelo, solo varia el color. Qué belleza. Y tenemos por decir. Esta es otra. Esa viene con Melody y esa trae su bolsita de conejito. Bueno, se supone es Melody. Pero esta tiene un detallito súper bonito en la parte de atrás del cuello. Esta no prende, pero tiene briquitos. Tiene el bordado, ¿no? Ajá. La bolsita. Bueno, más que bolsita es como un accesorio porque no se le pueden meter cosas. Vean esta parte. La jareta. Y la parte de atrás está súper bonita. Es unas orejas de conejo, vean. Ahí lo va, muchas de nosotras los gorros se estorban demasiado. Y eso para cubrir el cuello. Esto es súper bonito. Qué bonita está esta cosa. Esta también viene en dos tonos, ¿no? En degradado azul y en degradado rosa. Así es. Esta también está increíble. Está padrísima. Les repito, todo tiene como su accesorio. Su detalle adicional, ¿no? Su peluchito de corón. Esta me gusta mucho. Esta es como muy estilo coreana, muy kawaii, muy... Sí, le decimos la de paleta porque parece una paleta. Entonces, esta viene así. Es como para las más grandecitas, que a lo mejor ya no les llama la atención los personajes. Pero igual quieren andar a la moda. Viene así su detalle y su conejito. Ay, qué rico se siente esta. La tela está súper bonita. Igual es impermeable. Pero suavecita. Ajá, sí, esta está muy suavecita. Vean, este es un degradado. Y en cámara no se aprecian bien los colores, chicos. Esta viene en varios degradados, ¿verdad? Viene así y viene en verde. Solo llegó en dos colores. Pero igual se espera llegue en más. En más. Y el peluchito, su detallito está súper bonito. Sí, este me gusta mucho como para las lolitas, ¿no? Ves que andan vestidos así como que mucho encaje, mucho color, mucho... Y ahorita todo lo de Corea, todo lo de Asia está, pero con todo. Llaman muchísimo la atención. Aquí es Proce, ¿no? Es la clásica. Sí, esa es la clásica. La que nunca va a fallar, nunca va... Siempre es la esperada. Y eso también tiene su detallito. Tiene a Elsa en la parte de acá con su detallito de encaje. Igual, los cubos de mi bebé. Sí, esa es también impermeable, ¿no? Sí, sí, sí. Igual viene gruesa y vean el gorro. Sus alas. Y está súper bonito. Todas brillantes. Esta también viene en degradado. Es un rosa que a lo mejor a la cámara no se aprecia, pero es un rosa pastel precioso. Y viene en arsena. No, pero qué rara tela se siente... Ah, vean. Trae aquí para que a molde bien. Para que no se le salga. Esta está muy bonita. Y esa en azul. Ya vamos a hacer un reguero impactante. Ahora vienen las tallas pequeñas. ¿Las pequeñas qué tallas abarcan? Igual, talla 2 a 6, pero vean la calidad. Para las niñas, para que no esté tan... Tan estorgoso. Se infla como... Está súper bonita. Sí, es cierto, viene como squishy las orejas. Ajá. Ay, pues también acá. Este trae los detalles en 3D. Ay, este lila, qué bonito lila es. Esta es la talla más pequeña, que es como una talla 2, 3. Pero sí vienen reducidas las tallas, o ya viene en la talla. O ya los niños están muy grandes. Los niños están grandes, pero... Pero no, yo pienso que viene de buen tamaño, ¿eh? Sí, 2, 3, considero que sí. Se ve súper bonita. Esta viene así en lila. Y en rosa. Y en rosita. Súper bonita. Súper, súper bonita. Ya viene así. Esta está súper bonita. Igual viene con una bolsita, como la que está ahí arriba. Ah, esta, ¿no? Ajá. Esa redondita que está ahí. Sí, esa se veía de haber caído de seguro. Ahí está, mira. Ah, aquí está. O no, creo que esta es más oscura. Ajá. No, es una de este mismo tono. Esta es de otra chamarrita. A ver. Esta es de la de al lado. Mira los cuernos característicos de Kuromi. Así es. También en degradado. Manejan mucho el degradado. Sí. Ok. Está súper bonito. Hay piezas que obviamente nosotros no nos va a dar tiempo de ver, chicos, pero que realmente sí vas a encontrar en catálogo, en las páginas. Por ejemplo, este es otro acabado de gabardina. Este es otro acabado, otra textura. Les voy a mostrar la del hombre araña ahora sí, porque hace ratito no se pudo apreciar bien en el video. Pero igual somos fabricantes de este modelo. Ajá. Y quiero que chequen. Ah, bueno, está allá. Este es un top para los niños. Es como que hombre araña es. Es muy reflejante. Ajá. Y la parte de atrás. Y la parte de atrás. Es padre. Como que hombre araña es el kuromi. Ya, sí. Es el top también, pero para los niños. Es el kuromi, pero para niños. Y esta parte me encanta, ¿eh? Ajá. Los detalles. Esta parte me gusta mucho. Tiene su... Para que respire. Por dentro tiene su... Ajá. Para que transpire. Para que no sé. Ahoguen los niños. Igual viene aborregada por dentro. Y si la carga, pues no, no está nada pesada. No, no, son ligeras. Son ligeritas. Esta viene de tallas 4 a 12. Esta, por ejemplo, ¿qué talla es? Esta es una talla 8. 6-8. Sí, viene acorde a la... Viene como muy acorde a la estatura. Ajá. Sí, ve súper. Que yo, yo sí soy bien bañosa. Porque yo sí las compro una o dos tallas arriba. Sí. Porque como no se acaban... No, no se acaban. Ya, ya lo tienes para varios años. Esta viene así y en color negro como la que está aquí. Que igual está súper bonita y es como más combinable. ¿Qué nos hace falta sacar? Yo creo que nos hacen falta muchas cosas. ¿Esto qué es? Son los pans. ¿Qué encontramos allá? Sí. O sea, los saco desde aquí porque... Ay, sí, sí. Vean los detalles del brillo. Y este brillo no se le quita, no se le cae. Es el panza en conjunto. Digamos que con lo grande va a ser de la... A la 16. A la 16 o a la 14. O a la 14. Y de lo chico a la 6. Ajá. Ya llegan modelitos de la 4 a la 12 y igual es muy bonito. Vean la jareta. Igual tiene así. También trae el detalle. Su toque. El panza está súper bonito. También trae detalle. O sea, no solo es la sudadera, sino también el panza. Para que vaya acorde. Acorde a todo. Se viene así. Y el lila, en fuchsia. Este es otro modelo. Ese es otro modelo, exactamente. Qué bonito está este. El detalle de los brillos. Y lo raspa y lo raspa y no se le caen. Estos brillos, ¿qué crees que no los había visto tan grandes? Así como efecto espejo. Ajá. Exactamente. ¿Este en cuánto me queda? Ese por pieza lo tenemos en 450. Les repito, manejamos precio mayoreo, que es a partir de 3 piezas, baja 20 pesos. Ajá. Y manejamos el precio por corrida. No sé si... ¿Llegas a vender por bulto? También manejamos precio por caja. Ah, es caja. Pero manejamos más por corrida, como para que se lleve la variedad. Para, por decir, negocios pequeños. Ajá. Que tengan pocas piezas y se les pueda vender y después puedan surtir, pero otro modelo y se les venda igual de bien que el modelo que ya se habían llevado. Que ya se habían llevado, ¿no? Pero igual manejamos el precio por caja, el precio por caja también. Ya es directamente con ustedes. O puedes iniciar con una pequeña corrida y después te lanzas por cajas, que así es como se mueve el negocio realmente, ¿no? Ajá. Así es como... ¿Ese en cuánto la tienes? Este de aquí. Ese con puntito. Es perroso. Es el de cada año también. Ese es el tipo Chanel, ¿no? Ajá. Manejamos varios modelos ahorita en tipo Chanel, pero por decirlo, ahorita tenemos ese para mostrar en rosita. Y vean los detalles de los moñitos, muy brillositos. Los botones. Las bolsitas. Y la falda. La falda está súper bonita, es como tipo tableada. Ajá. Tiene mal enganchada, pero es así. Su forro. Y ese es otro modelo en tutú. Ajá, así es. Ahí se mueve. Y yo creo que así me la pasaría yo bajando y bajando modelos, ¿por qué? Son demasiados. No, eso sí me... Pájame el teléfono, me tapamos. Ya no, te equivocamos de modelo, pero ahorita lo tapamos. Este modelito viene aquí con este teléfono. Y si nos equivocamos, de todas maneras, por eso es que hay fotos, chicos, ¿eh? Vean los botones. Si nos llegamos a chispar... Ah, este es grueso. Sí, sí, sí. Y la blujita igual viene súper gruesa. Tenemos así, tenemos... Bueno, ahorita la verdad se vende más como que el conjunto de fans. Ajá, invierno, ¿no? Ajá. Ahorita invierno. Tenemos las bolsas de boleras para niños. Oye, pero también Quirito se maneja mucho por temporada, ¿no? Por ejemplo, cuando es primavera tienen vestidos bien bonitos. Vestidos. Manejamos también, por decir, para las graduaciones. Ajá. Manejamos los que son los vestidos de graduación, los de fiesta, que vienen más esponcocitos, brillosos, con grinolinas. Igual, esos nosotros también somos fabricantes. Fabricantes. Igual metemos importación, pero pues se nos da más por fabricarlos nosotros mismos. Sí, este, para que tengan más comodidad a la hora de venir y checar modelos. Manejamos colores, tallas. De todo. De todo un poco. Y manejamos el niño lo que son el saco, la camisa, el pantalón de gabardina, pantalón de mezclilla. La gabardina y la mezclilla son explícitos. Ahorita no los estamos viendo a cuadros, chicos, porque ahorita las temporadas en el centro cambian. Las temporadas se manejan con hasta tres meses de anticipación. Entonces, ahorita prácticamente en todos lados vas a ver suéteres, chamarras, bufandas, abrigos, guantes. Pero, Quinitos lo maneja desde siempre. Maneja todo lo que son blazer, camisas, pantalones. Entonces, realmente sí es mucha variedad. ¿Qué nos hace falta si no para despedirnos ya? Pues, nada más recordarles nuestros números de teléfono. Ajá. Es ese número. Aparece ahí. Y manejamos otro número, que es el de la otra sucursal. Ajá. Me parece que en esta tienda no tenemos los... ¿Hacen videollamadas? Eh, la verdad es que así no manejamos lo que es la videollamada, porque luego no nos da tiempo. De que tenemos mucha gente, no nos da tiempo. ¿Y estas por qué están aquí? Estas son muestras de lo nuevo que ha llegado. Ah. Aquí vas, este... Vas metiendo lo nuevo que va a llegar. Así es. Son las muestras. Como no todo nos cabe en la pared de exhibición, pero les muestro. Chamarras. Ajá. En conjunto con pan, las playeras, les repito, súper gruesas. Increíbles. Fíjate, toda, aparte de toda la exhibición que ves aquí, todo esto es modelo nuevo. Este está increíble. Este dinosaurio astronauta. Este es lo de niño y este es lo de niña, chicos. Entonces, no paramos aquí. Recuérdame los horarios, por favor. En Plaza Tamas manejamos horarios de 9 de la mañana a 6... 9 y media, perdón, a 6 de la tarde. Ok. Envíos nacionales. Y al extranjero. Y internacionales también. Ajá. ¿Mínimo de compra? Sin mínimo. Sin mínimo. Sin mínimo, pero recuerda que tú costeas el gasto del envío, entonces haz que valga la pena. ¿Entregamos en autobuses de peña? Ajá. Recolectoras, comisionistas. Ajá, en todo autobús. O sea, que te vas a adaptar a lo que el cliente te solicite. Chicos, proveedor totalmente confiable. Llevamos más de 5 años de conocer a Quinitos y de verdad que siempre nos sigue sorprendiendo. Esto nada más fue un pequeño recorrido. Recuerda que lo más importante lo tienes tú aquí, que son las direcciones y los números telefónicos. Los precios que nosotros dimos son precios por pieza, por mayoreo, hay precios especiales para mayoristas, hay precios especiales por corrida. No es lo mismo el video de media hora, de una hora que tú ves aquí, a cuando contactas ya directamente al proveedor. Lamentablemente, en los videos no se pueden ver las calidades, las texturas, no lo sientes. Pero realmente conviene mucho que vengas, los conozcas y aprecies la calidad que ellos están manejando. Si es que eres foráneo, bueno, pues tienes la certeza de que cuentas con un muy buen proveedor de este lado. ¿Con quién tuvimos el gusto? Con Liliana. Lili, pues ya, ¿qué les dices para despedirnos? Pues yo les recomiendo que vengan a conocer los modelos en persona, que chequen la calidad y que inicien su negocio desde una pieza que lleven y que muestren a sus clientes o para sus pequeños y que chequen que somos una excelente opción para cualquier tipo de compra, desde negocio, pieza. Y no sé si me ayudas a enfocar este número. ¿Eso es el otro? Ese es el de la otra sucursal. Recuérdales la otra sucursal. La otra sucursal se encuentra en Plaza Torres de Plata, entre Rodríguez Puebla y Leona Vicario. Es el local 13, se dan cuenta de nuestro local porque tiene un letrero luminoso al igual que este. Quinitos no tiene luz el día de hoy, pero sí, Quinitos es siempre maestra este. Bueno, pues nosotros nos despedimos, espero que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye.